Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy te mostraré cómo realizar esta puntada. Es bastante calada, es reversible, o sea que es igual por los dos lados. Esta nos puede servir para una cobija, para unas bufandas, para que tengan el mismo lado igual. Igual lo puedes utilizar en lo que tú quieras, en un suéter, en una blusa. Y pues si te gusta te invito a que te quedes a ver el paso a paso, pero antes activa la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones ya que vamos a estar un poco más activos. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Para nuestra puntada que vamos a hacer es múltiplo de 17, ¿ok? Así que vamos a sacar dos motivos, por lo cual voy a montar 34 puntos, ¿ok? Yo aquí ya tengo mi primer nudo corredizo, entonces voy a iniciar con mi primer punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y voy a hacer entonces los 34 puntos. Bueno, aquí yo ya tengo mis 34 puntos montados y vamos a empezar. Vamos a estar trabajando con punto alto, entonces vamos a subir con tres cadenas, una, dos, tres cadenas. Y vamos a realizar nuestro primer punto alto de la cadena hacia acá contando uno, dos, tres. En el cuarto punto hacemos nuestro primer punto alto de dos sacadas, ¿ok? Aquí se podría decir que las tres cadenas que hicimos ya es nuestro primer punto alto y entonces ya va el segundo. Vamos a hacer tres más para terminar con cinco puntos altos, uno en cada punto. Sacamos dos, sacamos dos, ya van tres, lazamos, en la siguiente cadena, sacamos dos, sacamos dos, lazamos, sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos, y aquí está ya, una, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos. Vamos a hacer lo siguiente, 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 sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos, dos, dos cadenas de separación, una, 2 las amos y en ese mismo punto hacemos dos puntos altos juntos 1 las amos nuevamente otro punto alto sacamos 2 quedándonos esto así nuevamente vamos a repetir dos cadenas de separación 1 2 las amos y en ese mismo punto terminamos con otro punto alto contamos nuevamente 123 las amos y en el cuarto punto volvemos a iniciar con varetas o puntos altos y ahora vamos a realizar como vamos a terminar el motivo son 5 o el dibujo o el diseño vamos a hacer nuevamente 5 varetas una en cada punto 1 ya va 2 3 4 y 5 entonces se podría decir que esta es la puntada entonces vamos a empezar con el otro motivo haciendo 5 puntos altos o varetas como los conozcas y 5 ok si ustedes cuentan pues son los 10 puntos altos que les dije que les van a quedar 5 de un motivo y 5 del nuevo que estamos iniciando ok hacemos lazamos y contamos 3 cadenas 123 nos brincamos 3 y en la cuarta volvemos a realizar nuestro punto alto un punto alto dos cadenas de separación en ese mismo punto dos puntos altos 1 y 2 nuevamente dos cadenas de separación lanzamos y en ese mismo punto otro punto alto otro punto alto se fijan quedándonos en el mismo punto cuatro puntos altos este de aquí dos de acá y este de acá son cuatro contamos 1 2 3 y en el cuarto empezamos a hacer los 5 puntos altos restantes que nos faltan 1 2 5 puntos altos y así es como nos queda nuestra primera vuelta vamos a la segunda vuelta esta puntada es de dos vueltas únicamente subimos con tres cadenas para dar altura más tres de separación 1 2 3 en total subimos con seis cadenas ok volteamos nuestro trabajo lazamos y en la quinta vareta contando de aquí para acá 1 2 3 4 en la quinta hacemos nuestro primer punto alto ok ahora hacemos dos cadenas de separación una dos cadenas de separación y en el espacio de esta de las dos cadenas ahí hacemos medio punto dos cadenas de separación tres cadenas de separación y nuevamente nos pasamos al siguiente espacio de dos y hacemos un medio punto quedándonos esta honda aquí y dos cadenas de separación una vareta en la primer vareta de la vuelta anterior tres cadenas de separación una dos tres nos brincamos tres varetas una dos tres y en la cuarta hacemos otra vareta en el siguiente otra vareta quedándonos dos juntas tres cadenas de separación y vamos a repetir lo mismo que hicimos para la ondita de aquí y contamos en la quinta vareta una dos tres cuatro en la quinta ahí volvemos a hacer nuestra vareta y hacemos dos cadenas de separación en el espacio que se ve aquí de las dos cadenas hacemos medio punto tres cadenas una dos tres cadenas otra vez volvemos al espacio de la separación y subimos con dos cadenas una y dos quedándonos nuevamente la ondita lanzamos en la primer vareta que nos encontramos hacemos otro punto alto 3 cadenas de separado 3 cadenas de separación una dos tres cadenas de separación las amos y en la quinta vareta uno dos tres cuatro cinco terminamos con una vareta o punto alto como la conozcas y así es como nos tiene que ir quedando esto así es la puntada únicamente dos vueltas vamos a empezar la vuelta número 3 que va a ser exactamente lo mismo que esta ok nada más les voy a explicar el primer motivo subimos con tres cadenas 1 2 3 cadenas volteamos y vamos a realizar 4 varetas más para tener en total las 5 que tenemos de inicio 5 y está las 5 varetas ahora aquí vamos a trabajar en la ondita en la segunda ondita esta ondita se queda libre este es de dos este es de tres este es de dos si se fijan este es de dos cadenas de separación este es de tres cadenas de separación y este es de dos vamos a estar trabajando en la de 3 ok entonces empezamos lanzamos y hacemos un punto alto hacemos dos cadenas de separación nuevamente dos varetas juntas porque vamos a repetirlo de abajo dos cadenas de separación y una vareta quedándonos esto así volvemos a empezar en la vareta acuérdense estas dos cadenas no las brincamos empezamos empezamos en esta siguiente varetas varetas sobre vareta y vamos a empezar nuevamente con las 10 varetas para seguir con nuestra punta voy a seguir aventajando en la puntada para que vean cómo es que va a quedar el motivo ya aquí ya es repetitivo nada más tienes que repetir vuelta 1 vuelta 2 vuelta 1 vuelta 2 y este voy a avanzar y regreso y bueno miren yo aquí ya le di más puntadas así más vueltas así es como nos va a ir quedando este pues esto también es una buena opción para una bufanda ya que es reversible es totalmente igual del otro lado entonces bueno pues espero que les haya gustado este que si te gustó pues te suscribas al canal le des like lo compartas es muy fácil muy sencilla y pues bueno nos vemos entonces en el próximo proyecto bye bye